¡Qué tristeza me traigo por dentro! Que no calma ni el vino ni nada, voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma, tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve la suerte De encontrarte ese día en mi camino Y por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades, las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no he tu retrato maldigo entre copas Y hago tu renuncio Y hago tu renuncio Y hago tu renuncio Gracias.